Al verle entrar creí que vi un fantasma. A punto estuve de desmayarme. Pero sigo siendo de carne y hueso. Si les parece, les traigo algo. Gracias, Marcela. Aquí estás, hija, milagrosamente viva. Pareces frágil, pero siempre fuiste la más fuerte de todos nosotros. No podía dejarme morir sin saber que había sido de los míos. ¿Y de tu hermano tienes noticias? Desapareció de un día para otro y no he vuelto a saber nada de él. Mi determinación es firme. Y Jesús habrá de pagar por todo lo que ha hecho. Convirtió el día más feliz de nuestra vida en un auténtico infierno. Casi te mata. Y me condenó a una agonía de hambre y de sed. Acabó con la vida de mi padre. De los criados y de los amigos. Y no va a quedar impune. Te lo aseguro. Has de saber que Jesús ya ha pagado por sus crímenes. Yo le maté. No sé nada. Pensé que usted y él habían fallecido el día de mi boda. No, 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 no le pasó nada. Espero, espero que tenga una buena razón para dejar de dar señales de vida. Sí, ojalá. Bueno, y hablaremos de él y de cómo encontrarlo. Aquí tienen unas tilas. Gracias, Marcela. Gracias. Padre, creí que había muerto. No podía imaginarme que habría salido vivo de aquella iglesia. Pero lo hice. Aunque cierto es que estuve muy cerca de la muerte. Qué dicha volver a encontrarte. Yo también pensé que... Que habías fallecido durante el tiroteo. Aquí me tiene. Menos mal que Puente Viejo me acogió con los brazos abiertos. Muchas gracias por haberla tratado también. Voy a quedarme aquí unos días junto a mi hija. ¿Tienen dónde alojarme? Pues a eso nos dedicamos. Si quiere le enseño las habitaciones que tenemos libres y elige la que quiera. Si me hace el favor. Quisiera asearme un poco. Llevo muchas horas dando tumbos por estos caminos de Dios hasta llegar aquí. Bueno. Ahora vuelvo, hija. Que tenemos mucho de qué hablar. Gracias.